A punto de concluir la temporada Otoño-Invierno 2019 de la Conferencia Estudiantil de Fútbol Americano-Durango, quedaron definidos los dos equipos que disputarán el título de campeón, siendo Halcones del CBT-130 y Tigres del CCH de la UGED. Dos intensas semifinales se vivieron en el campo CEFAD del polideportivo Mario Vázquez Raña, en las que se debía definir las oncenas que pasaban a la gran final y para sorpresa de algunos, nuevamente estarán peleando por el trofeo dos viejos conocidos. En el primero de estos juegos, los del 130 tuvieron que pasar por encima de las páguilas reales de la prepa diurna, encuentro nada sencillo que pudo definirse de manera certera hasta la segunda mitad, pues durante la primera las cosas estuvieron un tanto parejas, pues ambos equipos lograron realizar algunas anotaciones, terminando 22 a 16 a favor de Halcones. Para la segunda parte, los de azul le dieron continuidad a su buena línea ofensiva, marcando tres anotaciones más con solo una conversión, mientras que las águilas poco a poco bajaron su vuelo y con solo seis puntos más se quedaron en el camino, finalizando las acciones 42 a 22. El segundo encuentro fue protagonizado por los osos del CBT-110 y Tigres del CCH, ambos finalistas del torneo anterior, en el que los del 110 pudieron coronarse, por lo que Tigres sabía lo que se jugaba, y sí, tomó venganza con un contundente marcador de 50 a 30. Y es que desde el inicio de las acciones, los colmilludos de Lowhead se fueron inmediatamente adelante con cuatro recorridos completos, dos con su conversión, mientras que sus rivales solamente anotaron en una ocasión, lo que se traducía en un 28 a 6. Fue durante la segunda mitad que los osos despertaron y de qué manera, pues manejando bien cada oportunidad a la ofensiva, aumentaron 24 puntos a su cuenta, mientras que Tigres pudo sumar 22, cerrando el marcador en 50 a 30 y los representantes del CCH posicionados como finalistas. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.